hola amiguitos hoy veremos el tema la mesa para el pan de la proposición dios le da a moisés las instrucciones sobre la mesa de los panes de la proposición en éxodo 25 versículo 23 y dice harás a sí mismo una mesa de madera de acacia su longitud será de dos codos y de un codo su anchura y su altura de codo y medio las dimensiones de la mesa de los panes de la proposición que se mencionan en éxodo 25 23 equivalen a una mesa de 90 centímetros de largo 45 centímetros de ancho y 77 centímetros de alto como el arca la mesa de los panes de la proposición debían estar hecha de madera de acacia y revestida de oro esto significa que las láminas de oro se martillaban y luego se colocaban tal vez con clavos o con algún otro método sobre la madera era una fina capa de oro oro puro dios también le ordenó a moisés que hiciera un borde de oro alrededor bueno amiguitos en esta lección aprendimos la conversión de los codos que se menciona en éxodo 25 23 a centímetros y también que esta arca tenía que ser exactamente las medidas y los requisitos que dios le había dicho a moisés dios les bendiga